Jefe, quiero un aumento de salario. Dame una razón. Pues, tengo un año trabajando acá, otros han trabajado dos meses y ganan más que yo. Y son la columna vertebral de nuestra tecnología. A ellos los invité a venir aquí, de otras empresas. Pero yo llevo un año, quiero ascender también. Puedes pensar a largo plazo si quieres. ¿Qué quieres decir? ¿De quién es esta empresa? Suya. Entonces, ¿qué puedes hacer si quieres tener la compañía? ¡Ya! Lo tengo. Salgo, pongo una empresa y después vengo a comprar la suya. Jefe, pero, pero ¿por qué eso lo tengo mil? ¿No dijiste que eso ganabas? Hola, cariño. Ahora recibí mi salario de mil dólares. Agarro cien y te deposito novecientos. En realidad ganó cinco mil, así que ten tus dos mil. Ay, gracias, cariño. Ahora sí me voy a poder comprar el bolso que tanto me gusta. Así es. Sé feliz. Así es como me gusta verte. Pero no te preocupes. Los otros cuatro mil los deposite a la cuenta de tu esposa. Esto es injusto. ¿Por qué lo haces sin mi consentimiento? Injusto. ¿Quién es el jefe aquí? ¿Tú o yo? ¿Te parece justo? Tu mujer te lava la ropa, te cocina, cuida a los niños, cuida de tu mamá. Sé que es bastante bien para ti ganar más dinero, pero te lo malgastas en otras mujeres. ¿Crees que eso es justo para tu mujer? Mira, rollo. Recordá que no es fácil para los hombres trabajar fuera, pero es aún más difícil para una mujer estar dentro de la casa. Así que si te surge otra oportunidad como esa, pensalo bien. Y recordá, como el hombre casado que sos, que las mujeres por fuera solo se involucran con tu comida, bebida y tu diversión. Mientras tanto, la tonta de tu mujer, como vos le dijiste, se involucra con tus necesidades diarias.